Quiero que me enseñes a hacer, quiero que me enseñes a ver de otra forma este color. Yo te he dejado de dormir, es el primer instante que pasaste por él. Tengo ilusina, llores ilusina, desde el primer momento que te va a dar el sueño solo para ti. Ya no es importante que parezca el momento que tengo ilusina, yo te he dejado de dormir, es el primer instante que te va a dar el sueño solo para ti. Yo te he dejado de dormir, es el primer instante que te va a dar el sueño solo para ti. Me dan solo con pensar, tú como brisa santa, tengo ilusina, llores ilusina, es el primer instante que te va a dar el sueño solo para ti. Pasa panche, me queda bailando hasta que tenga ilusina, llores ilusina, llores contigo. Pasa panche, me queda bailando hasta que tenga ilusina, llores ilusina, llores contigo. Pasa panche, me queda bailando hasta que tenga ilusina, llores contigo. Pasa panche, me queda bailando hasta que tenga ilusina, llores ilusina, llores ilusina, contigo. Pasa panche, me queda bailando hasta que tenga ilusina, llores contigo. Pasa panche, me queda bailando hasta que tenga ilusina, llores contigo. Pasa panche, me queda bailando hasta que tenga ilusina, llores contigo. Pasa panche, me queda bailando hasta que tenga ilusina, llores contigo. Pasa panche, me queda bailando hasta que tenga ilusina, llores contigo. que de nada es simple acomodarse junto a todo es un desastre y la suerte te abandona y ahí hay algún momento que se espera que la vida se presenta que no hay nada que perder que de nada es simple arrolarse cuando todo lo que haces no se te dan como esperas tu mandas si sigues o te mandas tu eres las velas no te pides tu mandas mi historia de ti es tu vida tu mandas si esperas o te lanzas tu eres mi vida y tu amor tu mandas tu vida la de mi es tu vida chau Que la libertad te da la vida, el amor, la gracia, para que nada te detenga. Tú, tú, manda, si sigues o te plantas, tú, hey, que hay un sorprendido, tú, tú, hay, victoria, la vida es tú. Tú, tú, manda, si esperas o te plantas, tú, hey, los límites, las fortescorco, tú, ya la difícil es tu время. Tres, tú, tienes que ver, la vida es una voz, la pena sonrisa. Tres, tú,dat, si respira la interfil que es tu velocidad. Tres, tú, Olaf, el apoyo. Y la vida es un día que nos limita en tu esponja Cuéntate un día que demuestra que la vida no es perfecta Que en cualquier momento es buen momento para empezar de nuevo Tu vida la decides tú